Bueno, este es el USB Wireless, la cosa es que tiene que ser Dual Band Wireless. Entonces se va a colocar acá en este HS40 Crystal Life, que ya está instalado, ya está previamente instalado, porque él tiene un CD de instalación, que se instala igual que una impresora, y este es el dispositivo. Entonces hay que ponerle un drive de CD, un lector de CD, porque el equipo no lo trae, se le pone un lector de CD externo, pones el disco ahí, entras en el Windows, que para eso tendría que buscar la clave dinámica, de entrar en el Windows, y se instala igual que la impresora. En este caso se va a colocar en el USB, en el panel del exterior, y ahí está, enfócate ahí, porque yo no llego allá, ahí está conectada, ya le está ahí reconociéndose, y así va a funcionar. Yo creo que lo que les pasa a ustedes, es que el tipo de Wireless que usaron, no es reconocible. Aquí la que ha funcionado es esta, que estamos viendo, ese modelo, es la que ha funcionado.